buenas tardes amigos les saluda el meteorólogo juan antonio palma es el pronóstico del tiempo para los próximos días ya vieron ya tuvimos la llegada de la onda tropical número 16 bastante 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 activa mucha inestabilidad tormentas intensas actividad eléctrica abundante turbonadas tuvimos vientos con fuerza de tormenta tropical y va a seguir lloviendo bastante fuerte se pone está esta onda tropical porque llegó así de activa porque está apoyada en nivel superior de la tropósfera por un vórtice por una vaguada ya saben cuando se hacen estos enfasamientos de sistemas meteorológicos en capas bajas con capas medias y altas obviamente la inestabilidad es mucho mayor ahorita vamos a explicar qué es lo que ocurre igual con ernesto que está a punto de ser un huracán por allá por por las antillas una mente no se aproxima por acá pero pues si estás va a estar cerca de las antillas aquí tenemos la imagen de satélite vean ustedes cómo en el transcurso de la mañana y mediodía ya teníamos el eje de la onda tropical número 16 sobre la región de la península vean tormentas eléctricas bastante significativas sobre el oriente centro occidente la mayor parte del estado de yucatán alguna zona del estado de quintana rojo obviamente se todo se mueve un tanto más hacia el interior al occidente porque la vaguada maya es la que genera la convergencia y la onda tropical pues como está en capas bajas medias pues solamente llega a ser un percusor para inestabilizar más pero por eso quintana rojo no tuvo tanta lluvia y todo se está yendo hacia campeche yucatán es situación culpa de la vaguada maya vemos que todavía va a seguir lloviendo con intensidad en campeche hay que tomar precauciones y aquí tenemos la imagen la imagen del análisis de la mañana donde está ubicada esta onda tropical en nuestro análisis muestra aquí que para las 9 de la mañana en la onda tropical 16 estaba localizada el eje sobre la guatemala sobre belice quintana rojo yucatán actualmente ya se debe estar moviendo hacia el occidente de la península y la tormenta tropical y ernesto ya pues prácticamente sobre las islas del caribe las antillas menores con movimiento al noroeste hay que estar atención por puerto rico va a pasar cerca y también es probable que se convierta en huracán en las próximas horas cuál es la precipitación que se dio tenemos los datos de precipitación hasta el momento que se dieron por efecto de esta de esta onda tropical de mérida en concreto en la ciudad de mérida aquí tenemos los datos de las estaciones meteorológicas bueno aquí está un poco más abierta la imagen para que ustedes le chequen bueno aquí está llovieron prácticamente 34 milímetros fue la lluvia más intensa que se dio hasta el momento porque pues todavía podría caer algo más de lluvia en la zona 34 milímetros en las allá al sur de la ciudad de mérida en la estación meteorológica de la reserva de custal viveros también hubieron datos ahí de hasta 25 milímetros en la estación del penú en la garcía jinerés 23 milímetros allá en el oriente en la estación de la floresta 22 milímetros protección civil en el oriente ya más suave la lluvia también la estación de la reserva de custal 5 milímetros y en molas 15 milímetros en ciudad cauquel ya por chablecal por temozón norte 8 milímetros las américas 3 milímetros y con chengu milímetros son datos de las estaciones en mérida parte de la red de estaciones meteorológicas o la red de monitoreo atmosférico peninsular bueno y qué es lo que se espera para los próximos días este es el pronóstico para mañana 14 de agosto por la onda tropical número 16 se va a localizar es al occidente de la península pero va a seguir generando efectos de lluvias sobre los estados del sur del país ya para tabasco veracruz oaxaca hay posibles encharcamientos e inundaciones todavía podrían presentarse tormentas importantes en la península de yucatán en algunas zonas de manera tanto más dispersa también en centroamérica lluvias importantes por esta onda tropical que está reforzada a nivel superior de la tropósfera mientras que ernesto ya se estaría moviendo sobre el atlántico paralelo a bueno al norte de la española de puerto rico como un huracán posiblemente para mañana por la tarde su circulación obviamente va a generar lluvias y oleaje elevado algo de viento en esa zona el pronóstico para el jueves pues ya la onda tropical al centro del país occidente del país no se pinta aquí pero todavía vamos a tener en entrada de área marítimo tropical la formación de una vaguada de nivel superior de la tropósfera no se nota aquí porque pues es una carta de superficie para el nivel superior se va a formar una vaguada y un vórtice en el centro del país y esto va a pues a intensificar las lluvias como se puede ver en todas las zonas bastante siguen potencial inundaciones en buena parte de méxico para península yucatán tormentas por la vaguada maya la entrada de humedad desde el caribe el golfo de méxico el pronóstico para el viernes 16 de agosto más de lo mismo la vaguada maya entrada de humedad ya tormentas un tanto más dispersas para la península yucatán aunque van a seguir siendo fuertes en lo que es el centro y sur del país por inestabilidad tanto en el pacífico como en nivel superior y para el sábado el sábado pues lo más de lo mismo tormentas dispersas todo tranquilo las clásicas tormentas de la tarde en la península yucatán en centroamérica en el sureste del país pero en el centro y occidente de méxico todavía va a continuar fuerte inestabilidad de lluvias y que posibles granizadas como pueden ver hasta el sábado ninguna onda tropical por allá hubo ya alguna información de que venían dos zonas tropicales dentro del conocimiento de la meteorología tropical pues el seguimiento de las zonas tropicales es básico es es algo que se da en el operativo y la onda tropical más cercana todavía está lejísimos así que negativo no viene ninguna onda tropical en lo que resta de la semana las lluvias van a ser por efecto de esta vaguada que ustedes ven sobre la vejera península rápidamente aquí les voy a presentar la información más o menos cómo se va a distribuir las lluvias aquí está en las próximas horas este es el pronóstico para mañana vean para mañana en la tarde vamos a poner para el mediodía todavía algunas tormentas para la zona peninsular para el sur y sureste del país mientras vean allá en el atlántico el huracán ernesto ya moviéndose en esa zona para las tres de la tarde más o menos seis de la tarde mañana todavía algunas tormentas fuertes cuando van a volver a presentarse en la península yucatán algo similar a lo de hoy aunque pues ya la distribución podría ser menor pero sí podrían presentar todavía unas turbonadas actividad eléctrica y pues lluvias significativas vemos que ya para la noche la lluvia ya se va a concentrar un tanto más para el sur del país tabasco chiapas veracruz y oaxaca atentos por posibles encharcamientos inundaciones y mientras tanto se aleja ernesto allá en el atlántico para la tarde del jueves vaguada maya entrada de humedad desde los océanos nos va a generar algunos chubascos a la península de yucatán estado del sureste del país de una manera más dispersa tormentas de manera dispersa para el viernes en la tarde vemos chubascos también tormentas de manera dispersa para centroamérica península de yucatán por efecto de la vaguada maya vaya incluso hasta algo aislado podría darse para el sábado sábado en la tarde chubascos despertinos tormentas aisladas o dispersas despertinas es lo más que se daría como pueden ver ya la distribución mucho menor centroamérica tal vez un poquito más ahí por inestabilidad superior y también entrada de la vaguada monzónica pero nada importante en el sentido de que no habría ninguna onda tropical para el fin de semana como se hablaba y pues el domingo vemos la condición chubascos de nueva cuenta tormentas por la formación de la vaguada maya posiblemente hay un vórtice por ahí en nivel superior que medio incremente las lluvias para el domingo y pero no va a ser con la tropical va a ser en estabilidad en superficie en fase con inestabilidad a nivel superior no hay ninguna una tropical y esto es la próxima sería posiblemente hasta el próximo martes o miércoles de la próxima semana así que pues ya lo saben vamos a tener todavía un día más con tormentas importantes con la onda tropical número 16 este miércoles que toma precauciones para actividad eléctrica turbonadas hoy por ejemplo la el viento alcanzó casi 80 kilómetros por hora en la ciudad de mérida por efecto de las tormentas hay que tomar en cuenta situación y ya a partir del jueves en adelante las tormentas un tanto más aisladas y dispersas este es mi deporte les deseo un excelente día